Si por el tren Querétaro-México le dan a Peña Nieto una casa de 7 millones de dólares, que es uno de los inmuebles que demuestran la enorme corrupción de Peña, yo creo que es la punta del iceberg, hoy es el monumento emblemático, imagínense cuánto le dieron por entregar nuestro petróleo. Y no nos desviamos, no perdemos la atención de los centrales. Los centrales que 43 normalistas hace ya 50 días fueron llevados vivos y en un crimen de Estado están desaparecidos. Si la casa de Sierra Gorda es un escándalo, la desaparición de los normalistas es una monstruosidad. Y si ayer Peña Nieto de pésima manera regresa a la casa, la vende porque ni siquiera la regresa, es tan avaro que no la donó, que no la den becas a estudiantes, nada, simplemente la regresa, que para que le regrese su dinero tendrá que regresar la presidencia de la República, porque cree que el pueblo es tonto y el pueblo se ha cansado de esta corrupción bárbara, de esta impunidad salvaje. No debería haber en el país una gente que tenga una casa de 7 millones de dólares, mientras la mayoría del pueblo no tiene ni casa. Y que sea de su mujer o de él es insustancial, es inmoral, es brutal, es un agravio más al pueblo. Pero además en la explicación de ayer, la señora Rivera olvida un pequeño detalle. Ella dice que no es funcionaria pública y sí lo es porque es presidenta del DIF. Pero, aunque el cargo sea honorario, pero su esposo estaba obligado a declarar la casa. La declaración patrimonial de cualquier servidor público, hasta la gente del Estado Mayor presidencial lo sabe, ahí viene otra vez el camarada a provocar, que dice que es de Chihuahua y ahí viene. La corrupción de Peña Nieto es tan brutal que se ve la casa de 7 millones de dólares como la punta del ICE, como un acto de agravio al pueblo que, insisto, ni siquiera, es más, este hombre ni siquiera debe tener vivienda propia. Este que lo mandan a provocar seguro vive en un lugar muy modesto y no tiene una casa de 7 millones de dólares y viene a defender a quien roba al pueblo para tener una casa de 7 millones de dólares. Es infame, es infame que hijos del pueblo estén haciendo el trabajo sucio, como haber provocado la quema de esa puerta para justificar la represión. Ayer Peña Nieto dio una declaración amenazante por la mañana, diciendo que nos iba a reprimir, que iba a generar violencia para reprimir a la gente, que iba a meter a la cárcel, que iba a desaparecer, que iba a asesinar, que iba a hacer lo que sabe hacer como lo demostró en Atenco y que con toda prepotencia dice que lo volvería a hacer, ¿no? Fue una declaración sumamente grave, peligrosa. Bueno, pues en la noche se tuvo que comer todas sus palabras. No solo no tuvo el valor para salir a dar la cara sobre la casa de 7 millones de dólares, sino mandó a su mujer a dar las explicaciones de su corrupción. ¿Qué falta de respeto a su mujer? ¿Qué falta de virilidad frente a un tema tan grave de corrupción que él estaba obligado a explicar, que él estaba obligado a dar la cara? Y manda a que hagan garras a su mujer, a que hagan una burla sangrienta de ella el día de hoy, a que la pongan en evidencia junto con Televisa, que siguió diciendo que le había dado la casa y ayer salió que no. Ayer salió que la casa está a nombre de una empresa que le hizo la obra pública mientras fue gobernador del Estado de México. ¿Y qué es la misma empresa que ganó la licitación del tren México-Querétaro? La misma empresa. La misma empresa asociada con la empresa china a donde tuvo que ir Peña Nieto a explicar por qué revocaba la concesión, porque 16 empresas se retiraron un día antes frente a la evidencia de que iban a hacer una entrega, una concesión fraudulenta. Y entonces se caen todas las mentiras y explicaciones que han venido dando sobre la casa de Sierra Gómez. Y vean si las cosas están avanzando o no. Tuvieron que suspender el desfile, tuvieron que regresar la casa, van a tener que regresar la presidencia de la República, que también se robaron. El pueblo está en rebelión, el pueblo se está levantando, y eso no lo van a poder detener. ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡El acero a prestar y el brindón! ¡Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro!